¡Hey! ¿Qué tal? Saludos y abrazos en estéreo a los que vienen semana a semana aquí al canal del vinilo en tu idioma, Maxi Vinil. Yo soy Cristian Chico Pérez, saludos a los conectados, yo desde Santiago de Chile, ustedes de distintas partes del planeta, saludos a los que vienen a los estrenos aquí cada jueves a las 9 de la noche y cada domingo a las 9 de la noche también. Hoy, como día jueves, ya lo saben, voy y los llevo y les regalo una de mis canciones que espero que conozcan y que disfruten, por supuesto. Hoy les voy a dejar algo de este grupo español que se llama Tam Tam Go. Aquí tengo su tercer álbum, Espaldas Mojadas, sin duda su disco más famoso. Si venían por Espaldas Mojadas la canción, lo lamento, no es esa la que vamos a escuchar hoy día, además porque ya está publicada en este canal hace por lo menos 7 años o 6 años que ya se hizo un capítulo con esa canción, así que pueden ir a buscarlo luego de que terminemos de escuchar la canción que les voy a dejar hoy día. Voy a regalarles una canción de este disco que se lanzó en 1990, que fue el tercer disco de este grupo de Badajoz, España, que se formó en 1987 y que básicamente estaba formado por los hermanos Campillo, Nacho y Javier, junto a Javier Ortiz y Rafael Vallejo en esa primera etapa. Los hermanos Campillo vivían un poco entre España y Londres, así que estaban muy influenciados por el pop rock anglo. Es por eso que cuando se forma Tam Tam Go y lanzan su primer álbum en 1988 que se llamó Spanish Shuffle, el disco era un disco en inglés. Había creo que una o dos canciones en castellano, pero era un disco en inglés. El segundo álbum del grupo, que era Spanish Romance, también era un disco en inglés con un par de canciones en castellano. Por ahí se lanzó Manuel Raquel, que fue el primer éxito de los Tam Tam Go en España. Sin embargo, al parecer, se dieron cuenta que las canciones que más éxito tenían eran las que cantaban en su idioma, en castellano, así que el tercer álbum de la banda, que es este, Espaldas Mojadas, fue un disco en castellano en su 80% y con un par de canciones en inglés. Y fue un hitazo. Su disco más famoso, su disco más exitoso y fue el disco que los hizo salir de la frontera de España llegando a Latinoamérica. En Chile tuvieron mucho éxito. En México, ni les digo, o sea, el término Espaldas Mojadas se refiere justamente a los mexicanos que cruzan la frontera para llegar a los Estados Unidos, cruzan el río Bravo para llegar a California. Los gringos tienen este término despectivo para referirse a ellos como los wetbacks o Espaldas Mojadas. Así que un poco la historia y la letra de esta canción habla de eso. Así que en Latinoamérica tuvo mucho éxito este disco. Además, porque es un gran disco de Tam Tam Go. Es un disco que yo me compré en la época. Sí, claro, vean, por favor, creo que tiene todavía el adhesivo de la feria del disco. Ahí está. Es un disco que me compré en la época. En esa época yo vivía en Valdivia, pero como les conté en algún otro capítulo en la radio en la que yo trabajé y en la radio que era la más famosa allá, se tocaba mucha música de España porque mandaban material directamente desde España ahí a la radio. Así que nosotros conocimos Espaldas Mojadas antes de que se hiciera masiva en Chile. De hecho, en algún viaje a Santiago, de esos que hacía en bus, eran 12 horas en bus, venir de Valdivia a Santiago, no era de los que venía mucho, pero cada vez que venía, lo primero que hacía cuando despertaba en la mañana en el bus, cuando el auxiliar del bus te abría la cortina y te regalaba un pan de molde con jamón y queso frío y un café en un vaso. ¿Se acuerdan de esa época? Era la época en que uno viajaba en bus. Lo primero que hacía al despertar, al amanecer, no, era prender mi personal estéreo y comenzar a sintonizar Radio de Santiago. La radio siempre fue algo que a mí me fascinó mucho. Así que recuerdo en algún viaje haber venido a Santiago y haber escuchado, creo que fue en La Carolina, que presentaban esto nuevo, que era Tam Tam Go con Espaldas Mojadas, una canción que yo ya llevaba escuchando cerca de seis, cuatro o seis meses en Valdivia, justamente por esta historia, porque recibíamos música de España. Tocamos a Los Secretos, a El Último de la Fila, a Tam Tam Go, en fin, a varios. Así que, bueno, en ese viaje justamente, creo que debo haber ido por ese disco ahí a la feria del disco y me compré este compact disc que se transformó en el disco de ese verano. Un disco que escuché completamente de lado a lado, no hay canción que no me guste de este disco. De este disco se lanzaron varios singles, mire, aquí tengo algunos. Se lanzó Espaldas Mojadas, este es el single. Se lanzó Este Pallo, que también fue single. Se lanzó también uno que se llamaba... Estoy hablando de los que se lanzaron en España. En Chile básicamente se tocó Espaldas Mojadas y Este Pallo. Fueron las únicas dos canciones que yo recuerdo, por lo menos, que se tocaron de ese álbum. Pero en España se lanzó Espaldas Mojadas, Este Pallo, Asunción en avión y Un Juramento entre tú y yo, que es la canción que les voy a dejar hoy día. Un Juramento entre tú y yo de Tam Tam Go. Como les decía, este disco se transformó en uno de mis discos favoritos. Un disco que escuché mucho ese verano, era el disco que escuchábamos cada vez que íbamos a la playa o a acampar con mis amigos. Así que no solamente es mi disco, sino que es el disco de este grupo de amigos y de esos veranos del 91, 92. Y Un Juramento entre tú y yo es una de esas canciones que yo amé de este disco y es la que les voy a compartir hoy día. Como les decía, fue single, tuvo videoclip incluso en España. Pero por alguna razón aquí en Chile no se trabajó, no la tocaron, o si la tocaron, la tocaron muy poco. Así que es una canción que, entre comillas, se perdió. Pero es un gran, gran, gran tema de Tam Tam Go y el que les voy a dejar hoy día. Luego ese álbum vino este que se llama Vida y Color, que también es un tremendo disco. Aquí viene Crimen Pasional, La Tierra Caliente, que me encanta. Aquí viene Caer a Tus Pies, que es un cover de Fall Or Your Feet de Crowder House. De verdad, un tremendo disco. Después vino Nubes y Claros, en fin. Han seguido haciendo música. Los hermanos campinos siguen relacionados con el mundo de la música. Han seguido grabando. Los otros dos integrantes se dedicaron a otras cosas. Uno es como doctor en filosofía, el otro está metido en el mundo farmacéutico. Así que, nada, vamos a recordar a los Tam Tam Go hoy día jueves con una de mis canciones que quiero compartir con ustedes. Y que se llama Un Juramento entre tú y yo. De verdad que yo escucho la intro y es... Viajar en el tiempo a esos veranos en que escuché y escuché y escuché y escuché este disco hasta el cansancio. Así que si no la conocen, espero la disfruten. Aquí está, son los Tam Tam Go con Un Juramento entre tú y yo en otro capítulo de mis canciones aquí en Maxi Vinil. Lo último, no olvidaba. Recuerden que dejo este track para descarga en alta calidad. Y mi Patreon en www.patreon.com.com. Si puedes hacerte una membresía y ayudarnos, se te agradece. Por supuesto, los tracks quedan de regalo para quienes aportan ahí en nuestro Patreon. Y si no, puedes aportar con algo de dinero con ninguna de las membresías. Bueno, dale me gusta, suscríbete al canal y así seguimos adelante con esto que tanto queremos. Así que aquí está, como cada día jueves, otro capítulo dedicado a mis canciones es Tam Tam Go con Un Juramento entre tú y yo. Cada día escribo un libro en mi corazón y tú no estás. Cada día vivo como un extraño en el paraíso. Ahora la botella calma mi desazón una vez más. Imagino líneas. Imagino líneas de desamor porque te vas. La venganza no será dulce. La venganza no será dulce, no, no habrá otro igual. El momento del primer beso lo olvidarás. No se puede borrar. Tu sangre está en mi piel. Tu sangre está en mi piel. Aún debes serme fiel. Un juramento entre tú y yo. Un juramento entre tú y yo. No es un juego, es cuestión de honor. Un juramento entre tú y yo. Glor y fuego para los dos. Y ahora que el tiempo pasó, aún sientes el dolor. De tu traición llevo tu sangre en mi corazón. Ese pacto de sangre no se cumplió, nos condenó. Eternamente a vivir como extraños en el paraíso. Aquellos niños de la guerra y el hambre y una oración. Dejaron solo aquel recuerdo maldito hoy, dulce pasión. No se puede borrar. Tu sangre está en mi piel. Aún debes serme fiel. Un juramento entre tú y yo. No es un juego, es cuestión de honor. Un juramento entre tú y yo. Glor y fuego para los dos. Y ahora que el tiempo pasó, aún sientes el dolor. De tu traición llevo tu sangre en mi corazón. 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 Tu nombre escrito en sangre. Tu nombre escrito en sangre. En mi corazón. Tu nombre escrito en sangre. En mi corazón. En mi corazón. Tu nombre escrito en sangre. En mi corazón.